La Gobernación de Bolívar e Icultúr comenzaron el plan de fortalecimiento de las bibliotecas del departamento. Con la entrega de Mueles y Kik Tecnológicos esperan mejorar el servicio de las redes bibliotecarias y así prestar un óptimo servicio a sus usuarios. Pues no se formaliza hoy la red, la estamos fortaleciendo, retomamos, reactivamos la red hace cuatro meses cuando hicimos nuestro primer encuentro de bibliotecarios y lo que estamos haciendo es, de acuerdo a lo que nos dice la red, de acuerdo a esa interacción que tienen todos los bibliotecarios con nosotros, fortaleciendo lo que hoy tienen. Entonces, hoy les estamos dando unos kits de mobiliario y unos kits tecnológicos que le van a permitir trabajar con los usuarios y ofrecer mejor sus servicios. Tienen computadores, tienen videobeams, tienen pantallas, tienen equipos de sonido que les va a permitir que trabajen con los usuarios ofreciéndoles nuevos servicios, nuevos productos para animarlos a que sigan yendo a las bibliotecas del departamento. Fueron notadas 47 bibliotecas en todo el departamento, a excepción de Cartagena que tiene su propia entidad que se encarga de eso. Pues en materia de bibliotecas seguimos fortaleciendo la red, gracias a la activación que tuvimos el año pasado, el Ministerio de Cultura nos escogió en agradecimiento y en premio a la reactivación como departamento anfitrión del encuentro nacional que va a estar con la Ministra de Cultura de Coordinadores de Bibliotecas, va a estar en junio. Y nosotros también como ICULTUR tendremos nuestro segundo encuentro que ya viene a capacitar a los bibliotecarios en nuevas técnicas para incentivar la lectura e incentivar las artes. ICULTUR realizará las capacitaciones a los bibliotecarios para que presten un mejor servicio a niños, jóvenes y adultos que asisten a las bibliotecas. Además se realizarán talleres y otras actividades que incentiven la lectura de los usuarios. ICULTUR